¡Hey gamers! ¿Cómo están? Aquí Darts1001 en un nuevo video raza en el que vamos a probar el nuevo modo zombie al fin que ya salió. Justo me estaba esperando, justo estaba grabando otra cosita pero dije tengo que enseñarles esto. Así que vamos de una vez. ¿Qué es esto? Un tradercito. Ah, este trader lo sacaron. Cuáchenlo. Vamos a dejarlo así para que lo puedan ver más o menos. Creo que es como de lo de la historia. Más o menos qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer. Y vamos a dejarlo así. Va para probarlo ya nosotros, para irnos luego, luego, luego a lo que truje chinch. Aquí está el tráiler. Ahora sí en HD. ¿Cómo se debería de ver? ¿Qué me escucha? ¿Qué está pasando? Ok, esto es lo que vamos a ver justo ahorita. La neta estoy, uy, 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 no sé. Emocionado, de verdad estoy muy emocionado que ya salió otra vez el nuevo modo zombie. Me voy a cambiar de seguro la skin a uno de los que... del Call of Duty. No sé quién ponerme. Pero... ¡Wow! Neta. Por favor, espero que estén chidos, que se ponga difícil, que sea algo difícil. Que sea algo diferente. Y pues, no sé, que a la gente le guste para que el modo se quede, vaya. Porque yo creo que conviene, la verdad, pues vale la pena que a la gente le guste este modo. Porque es algo que, pues, no se queda mucho. Luego, si el modo no le gusta a la gente, no lo dejan o... No sé, lo van cambiando, así que denle mucho apoyo al modo si es que quieren que siga aquí. Si es que quieren que esto no se vaya a morir. Así que yo les recomiendo que esto sí lo sigan teniendo aquí. Esto es algo como en el Cold War, de hecho. Porque en el Cold War hay un modo en el que... ¿Cómo se llama? En el que estás como en un mapa gigante y puedes matar, puedes mejorar tus armas. Es un modo zombie. Uy, uy, espérate. Oh, el tutorial, ¿o qué? ¿Nos van a meter primero un tutorial? Eso está bien, la verdad. Déjenme ver si tengo buen internet aquí. Si no, para cambiarlo se me hace que lo voy a cambiar. Oh, vean, 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 vean. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Ya de una vez, ¿eh? Ok. Directito, raza, hacia lo bueno, ¿eh? Hola, tenemos nada más esto. ¿Qué pedo? ¿Y me pusieron a este? ¿Por qué me pusieron a este luego, luego? A ver, vamos a hablar con él. ¡Guay, no mames! ¡Es Rick Stoffen! No mames. Ok, siguiente. ¿Cuánto bajan? Imagino que como es tutorial, no han de bajar mucho, yo creo. Ok, debe haber algunos armas. Ok, es como si fuera el modo Battle Royale, ¿no? Debe haber muchos zombies aquí. Ahorita no bajan mucho. Así que podemos estar más o menos bien. Ok, nos regresan. Si estamos lejos, tenemos un cierto tiempo y vamos a regresar a otro lado. Ok. Vamos a estar aquí. Aquí son las habilidades. Aquí seleccionamos y podemos comprar cositas. En este caso, compramos una torreta y la ponemos. Tiene cierta vida. Va a estar ahí cambiando esta cosa. No sé si va a haber gente acá atrás. Vamos a irnos con la llave. ¡Tómenle! ¡Ándale, perro! ¡Ándale! Ahí voy, no. Ya se pusieron medio mamones, ¿eh? Ok, si aguantan, ¿eh? O sea, la torreta les da, pero... Pero andan mamones, ¿eh? Ok. Entonces. La podemos reparar con esto. Ah, o sea, esta cosa nos ayuda para repararlo y también para golpearlo. Ok, eso está bien. La podemos mejorar... Con los componentes que conseguimos. Ok, eso está bien. A ver, vamos a darle. Ahí está mejorando. Va a tardar cierto tiempo en lo que está mejorando. Mientras tenemos que matar a los carnalitos. ¡Ojito, eh! Y hay unos tan fuertes, ¿eh? Ok, la vida no se me ha regenerado, ¿eh? Ven que no me ha regenerado nada, nada de vida. Ahorita ya estoy viendo en la parte de abajo. No se me ha... Mejorado nada la vida. O sea, no me he regenerado nada. ¡Dale, torreta! ¡Ya no tengo balas! Bien, ok. Y... Se pone a arreglar, ¿eh? O no sé qué. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Enséñame. Una animación, ¿eh? Me habían sacado como una animación así, ¿eh? O sea, que ellos están en otra dimensión. Sí, justo es como si fuera lo que les decía del Cold War. Es un modo similar. Nada más que en el modo del Cold War tú ya tienes tus armas equipadas como con lo que tú quieres. Vaya. O sea, después tener equipadas. Y, ok. Vamos a ver qué show. Tenemos nuevas monedas que nos van a ayudar a no sé qué hacer. Ahorita ya vamos a meternos a lo bueno. Pero antes, déjenme hacer algo. Espérenme, espérenme. No, no, no. Voy a usar obviamente a Dempsey, pero vamos a usar al Dempsey clásico. Porque tenemos a S. Dempsey y por acá. Vean, 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 vean dónde están. Tenemos también a Nicolay. Tenemos a Scarlet. Que ese también sale en el modo zombie. Tenemos a Takeo. Tenemos a Ted. No mames, tengo casi a todos, ¿eh? Tenemos a Reznov. Uh, la, la, ¿eh? Tenemos a Richtofen. Y tenemos a... Creo que ese también sale, ¿eh? Sí, según yo no. Ahorita vamos a usar, ¿qué les parece a Reznov? Porque nos acaban de vacunar con la nueva vacuna. Entonces, para andar chidos, vamos a ponernos esto. Y pues vamos a darle, ok. ¿Qué es esto? Son las tareas. Construye dos torretas, dos partidas de asedio. Mata a 25 zombies. Y aquí están, son las recompensas. Esto es lo que habían sacado. Aquí va a ser como otro pase de batalla en el que vamos a poder conseguir todas estas cositas. Yo tengo esas monedas que son para revivir. Y lo último, por lo que estoy viendo, es un arma. Estos son los... Ok. Aquí podemos mejorar algunas cositas. Miren, ahí mejoramos eso, que son los talentos. Pero, miren, ven. Acá están otras cosas que podemos mejorar. O podemos mejorar esta. Podemos hacer que mejorar... Hay que mejorar el daño con algo. Vamos a subir todo a nivel 1. ¿Qué les parece? Para andar bien. Y este también a nivel 1. Vamos a dejarlo ahorita por mientras así. ¿Qué es esto? Son como... ¿Qué? ¿Comics? Oh, shit. No soy un buen nombre. Pero él sí lo será. Tank... Oh, qué pedo. Oh, la verga. ¿Por qué murió Dempsey? Oh, la madre. No, ma. Yo sé... Ese orbe... Yo sé pa' qué es, eh. Ok, esto es lo que ya habíamos visto. Pero ya me metí por bruto. Ok, otra vez. Murió Dempsey, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué murió? No, ma. Dempsey es de mis favoritos. Ok, vamos a equiparnos. Vamos a dejarnos nuestra hacha. Que esta hacha la conseguimos en el modo zombie. El viejito que existía. No, ma. Murió Dempsey. Ya nada más por... Por la memoria de Dempsey. Ahorita lo de la vacuna puede esperar. O sea, no de vacunarse. Ustedes vacunas van a usar a Dempsey. En su memoria. Carnalazo. Carnal chingón, la neta. Podemos dejarnos... Se me hace una molotov. Puede... Uy, uy, uy. Ok. Y también hay vehículos. Ok, pues vámonos de una vez así. A ver qué tal nos va. Siento que puede estar difícil, raza. Pero... Uy, eso de... No enseñaron cómo curarse la vida. Ok, va a ser nuestro primer modo. Ya, esto ya no es tutorial. Esto ya es meternos a partida. A ver qué tal. Tenía muchas ganas. A ver qué tal. A ver qué show. Siento que sí le voy a sacar de todo. Ah, mire. Es como continuando lo de la historia. Que cayó justo una persona. Soy otro Dempsey. No me hagas Richtofen, güey. Ok. Entonces, vamos a hacer un deal. Tú ayudas a nosotros. Y tú no mueres. ¡Evenven! ¿Sí? No es que tienes mucha opción aquí. Ok. Ya estamos. ¡Va! Con todo, ¿eh? Ok. Vamos. Ah, eso es... ¿Lo podemos romper? Ah, mira. Eh, ratón. Ya me estaban robando, ¿eh? Aquí hay un zombi. Aquí hay un zombi. Y te pega... Y sale sangre, ¿eh? Sale... Oh, miren. Acá está para curarnos. Ok. Esto es lo que yo tenía duda. Ok. No hemos encontrado ninguna arma, ¿eh? Estamos pura bala. No mames. Tenemos que encontrar supplies. ¡Oh! Está el tank. Es como si estuviera hablando yo. ¿Ah, bien? Fue buena idea ponernos a Dempsey. Ok, huevo. Ya, ya vamos acá. Ok. Ok, ya, ya, ya. Hay molotovs. Ok. Vamos a seguir buscando. Mientras vamos a irnos con esto para no gastar. Porque por lo que veo... Aquí las balas se mueren en chinga, ¿eh? Más balas de lo mismo. Nada más hay a estas armas. O sea, no hay muchas armas. O sea, no hay armas como grandes, ¿saben? No hay como algo pesado o algo similar. O sea, están como estas cosas que están muy chiquitas. No hemos encontrado un arma como... Mira, ese compas se la sabe, ¿eh? Se puso a Takeshi con toda, ¿eh? Ando emocionado. Y hay un... No sé qué tanto nos podemos alejar. Ah, creo que tenemos... En el día... Creo que es lo que podemos hacer para equiparnos, creo, ¿eh? Pero les digo, no hemos encontrado ese tipo de armas. No sé qué chavo, ¿eh? Bueno, vamos a agarrar también todo para curarnos. Tener el buen espacio. Vamos a agarrar todo lo que se pueda, ¿eh? Todo, todo, todo. Granadas... Tu compañero, ¿necesa ayuda a quién? Alguien ya lo tumbaron. No, uno ya se murió. Uh, esencia. Ok. Ok, vamos a empezar a hacer el bucaque. Creo que tenemos bastante balas. Podemos irnos. No, ya nos van a regresar. Ni modo. Ok. Hora de regresar. Y hora de comprar esto. Ok. Vamos a poner esta acá. Aquí estamos. Le pusimos una torreta. Ok. Y aquí podemos comprar cosas. Ah, no. Podemos almacenar cosas. Ok. Es un almacén personal para cada uno. Una máquina expendedora. Podemos comprar estas cositas. Nice. Pero necesitamos dinero. Y para ganar dinero necesitamos matar zombies, papá. Creo que si salimos no pasa nada. Ah, no. Sí nos baja la vida, ¿eh? Así que creo que no es tan recomendable salir, ¿verdad? No, no, no. Sí nos baja la vida. Sí nos está bajando. Oye, acá hay mucha gente. Hay perros y todo, ¿eh? Oh, la madre. Y esto ha podido difícil este pedo. ¿Qué onda? Una volotó, una volotó. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ya finalmente todos nos quedamos sin balas, ¿eh? Qué pedo con este modo, ¿eh? Está siendo complicado, ¿eh? Ya no tenemos balas. Cuidado, cuidado Vamos a curarnos, vamos a curarnos No ma, está complicado, eh Si está difícil el modo Ándale, ándale, ándale Uy, está A la madre, güey, qué pedo Ok, cada que es la noche Este se pone feo No, no gantes, no gantes, bruden Ok, vamos a tratar de alejarnos porque aquí ya estuvimos ¿Hasta dónde podemos ir, eh? Vamos a ir acá Ah, mía, aquí cierra el mapa Oh, la verdad No, no, no Ahí voy, ahí voy, ahí Uy, cuidado No mames, manejo No, porque mal, eh Ok, yo no sabía que se podía cerrar el mapa Está todo nublado ¿Ahorita es el mapa del Battle Royale? Es como si todo hubiera valido, madres Precaución Entrando en zona infectada Vamos a ver qué hay acá Ok, balas Oye, había algo morado ahí Creo que era una adrenalina Una escopeta puede que nos haga paro, eh Claro que sí, nos va a hacer paro Vamos a buscar Ah, miren, perfecto Prefiero una Q9 Ok Aquí había otra cosa A ver, vamos a darle Uy, no mames Corre, corre, corre ¡Oh, la madre! Hay gente que estaba con flama Quiero ver qué es esto de acá No sé qué sea Creo que es simplemente que estamos con una zona como infectada, vaya Ok Ok, tenemos todas estas cosas Ya se acerca la noche Estoy consiguiendo todo lo que puedo, neta Todo, todo ¡Oh, no, verga! ¡No, no, no! ¡Llévate eso, llévate eso! No, 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 mierda Eso me pasó Acabamos a mejorarlo Y podemos poner otra Ok, vamos a poner la otra ¿Dónde ponemos la otra? Yo creo que aquí Vamos a subirnos la vida Y a darle, eh Esto no sé qué ¿Cuánto? ¿Cuánto se acabe? Vamos a poner otra Bien, oh, vamos a poner otra Que hagan su chamba esas cosas Ya no tenemos varo Pero creo que estuvo bien ¡Déjale, sí! ¡Por su madre! ¡Déjale, sí! ¡Por su madre! ¡Déjale, sí! ¡Por su madre! La torreta está haciendo su chamba, eh Una granada ahí ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ya te ayudo! ¡Chingle, carnalito! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡La neta! ¡Me está gustando! ¡Me está batiendo un buen! ¡El modo zombie! ¡Está bastante entretenido! ¡Me está gustando! ¡Me la estoy pasando su chido! ¡Está padre, eh! Esto con más amigos y así Sabe poner bien entretenido La neta Ok, como de todo Mierda, la torreta La torreta está haciendo la chamba, eh ¡Me huevo! Mierda, ya más o menos Con torretas Esto se puede hacer ¡Ah, las tenemos que arreglar! ¡Fuck! ¡Cierto! ¡Uy, uy, uy! ¡No me vayas a romper esas torretas! ¡Está recargando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, carnal! No sé en cuándo acaba este modo No sé si tengo como un límite No sé qué onda ¡Estamos! 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 ¡Venga, venga! ¿Voy a tratar de ir otra vez allá? Creo que estuvo bien, eh Allá había algo O sea, tenemos un arma mejor Y creo que tenemos más balas, ¿ves? Sí, estamos entrando en una zona de infectados Pero... Aquí hay cositas Sí, aquí había... Aquí estamos, chido A ver, vamos a ver qué hay aquí Ok, ahí está esto Miren, miren ¡Esperen, esperen, 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 esperen! No, hombre, esto puede ser mejor chamba Ok, vamos empezando a mover Ojalá no me tumben Si no, me vería muy fail Uy, me hubiera traído O me hubiera dejado algunas cositas, eh Hay un güey de los que explotan, eh Y me tiran balas, güey Qué huevo Ok, ya entramos, no, vea ¿Dónde estás? Sí, ok Sí, ok, está la zona de almacenaje Comiso No estoy molestando, eh Estoy acá, haciendo mi chamba Para recolectar cositas Prefiero esta AK, eh Aunque esto sea... Morado Prefiero un AK Me siento más confiado, la verdad Vamos a agarrar esto Esto, esto Esto Vámonos Ahorita nos van a teletransportar Y entonces vamos a seguir avanzando Avanzando Ahí hay un güey Y se ve feo Sí, este güey se ve feo, eh No, yo no puedo regresar No, 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 no quiero No me regreses Nooo Ok, estamos de regreso Redesplegar Esta La rompieron, hombre Y redesplegar Acá Vamos a mejorarla Esto No lo puedo mejorar, eh Ok Vamos a poner esto Vamos a poner esto acá Y vamos a curarnos, ok Va, vamos bien, eh Me está gustando, me está latiendo Estamos avanzando chido Ok, no vamos a gastar nada Vamos, hasta que vengan O como que se vea que se están acercando mucho Empezamos a hacer algo Mientras nos vamos a tratar de disparar Para ahogar balas Solo si ya están aquí como estos Tienen que empezar a hacer algo Entonces vamos a meter balazos Vámonos Vamos Vamos Tengo No Sí